Vida. Movimiento. El movimiento de la vida. Vivimos gracias a nuestro movimiento espontáneo. Nos ha hecho nacer, crecer y nos mantiene vivos. Cuando se acaba, la vida se extingue. Seitai es una actividad cultural de la vida y salud. Dos sencillas prácticas, Katsugen Undo y Yuki, y unos conocimientos sobre los cinco movimientos espontáneos, movimiento que surge de nuestro interior. Yo he llamado esto Osei. La fuente de la vida es la amplitud del movimiento y de la respiración. La cultura Seitai ofrece una sólida base para que cada persona pueda conectar con su movimiento espontáneo y restablecer su respiración natural. Seitai fue iniciado durante el principio del siglo pasado por Haruchika Noguchi. Tras el gran terremoto que asoló la ciudad de Tokio en 1923, Haruchika Noguchi, un niño de un barrio humilde, empezó a atender a las personas afectadas con el simple contacto de sus manos. Como mejoraban rápidamente de sus dolencias y enfermedades, su fama se fue extendiendo. Dos años después, atendía a miles de personas con tan solo 15 años. Y por qué empezaron a venir incluso terapeutas experimentados para escuchar a un niño de 15 años. Las primeras cosas que Noguchi dijo es que si la gente se ha curado, no es por mis manos, sino porque tenía propia capacidad de curarse. Y de alguna manera estaba embotado, oxidada, esta capacidad. Noguchi observaba con una mirada limpia el movimiento con el que los seres vivos expresan su vida. Y se dio cuenta de que siempre implica manifestaciones físicas y mentales conjuntamente. Intuyó que tenía que haber una estructura que pudiese explicar lo que estaba observando. Así, estudió profundamente tanto el moderno conocimiento de Occidente como el saber milenario de Oriente. En el Oriente hay muchas cosas. Tai Chi, Chikun, Yoga, artes marciales. Y conoce muchos movimientos. Y sin embargo, no existía el concepto de movimiento espontáneo. No encontró la respuesta, pero continuó su personal investigación sobre la estructura del movimiento espontáneo y la interrelación de sus diversas actividades vitales. Los cinco movimientos espontáneos, que son OSEI, que es la manifestación conjunta de todas estas actividades de la vida. Entonces, ¿cómo los cinco movimientos, o la OSEI, está estructurando todo nuestro ser? Y desde esta estructura realizada en el ser humano, o en el caso de los animales, en cada animal, como estructura es diferente, la manifestación es diferente. En 1945, al estar seguro de lo que había desvelado, Noguchi fundó la actividad SEITAI, Organismo Regulado u Ordenado. En este año finalizó la Segunda Guerra Mundial. La derrota de Japón implicó una renovación radical de la sociedad nipona. El gobierno pretendió sustituir la terapéutica tradicional por la medicina occidental. Haruchika Noguchi fue el representante de un consejo de maestros de distintas terapéuticas, consiguiendo que la medicina tradicional fuese aceptada como terapias complementarias. Pero Noguchi siguió con su estudio sobre el movimiento vital. Y una década más tarde, consigue algo insólito. Empezó a decir que todo esto no debe permanecer solamente en el mundo campo de terapéutica, sino conocimiento básico de la cultura humana. Y consiguió trasladar una sociedad extendida por todo el Japón, como terapéutica tradicional, trasladarlo al Ministerio de Educación. Katsumi Mamime, un joven estudiante de arte que había aprendido SEITAI con Noguchi desde niño, se trasladó a Barcelona por el prestigio artístico de esta ciudad. Después de tres años, sintió que la búsqueda de su creatividad personal se había unificado con su comprensión del SEITAI. Volvió a Japón y recibió un entrenamiento íntimo y especial del propio Noguchi. En 1975, Mamime se instaló definitivamente en Barcelona e inauguró el centro que continúa siendo la sede del SEITAI Barcelona. En los años siguientes, la actividad se incrementó considerablemente. Mamime se percató de que era imprescindible crear una palabra que representara la estructura que la vida ha formado para expresarse. C-V-P, y esto es Asociación Cráneo, Vértebras y Pélvis, o Cabeza, Eje y su Base. Claramente es la estructura rectora de la vida del organismo de los vertebrados. Peces, reptiles, aves, mamíferos y ser humano. Empezó así una amplia recopilación de los datos de diferentes disciplinas científicas y fue constatando que concordaban rigurosamente con lo que Noguchi había desvelado. En 2016, un grupo de personas que habían colaborado intensamente con Mamime desde la década de 1970, constituyeron la Fundación SEITAI Barcelona. Actualmente, hablar de salud nos lleva a pensar en terapias, dietas, gimnasia o deportes. Pero, ¿se valora suficientemente la sabiduría espontánea de nuestro organismo? La misma que lo ha desarrollado a partir de unas primeras células. Solemos tener poco en cuenta la capacidad de nuestro organismo para recuperarse y mantener su salud. Esta capacidad es la que nos permite rehacernos de muchas adversidades y reaccionar ante lo inesperado. Pues, los cinco movimientos espontáneos que surgen del ser humano implican el conjunto de muchas actividades gracias a las cuales estamos vivos, hemos crecido y nos expresamos desde la percepción. El movimiento vertical hacia arriba, hacia el cielo, la de centrar, encogimiento hacia adentro y abajo y otros tres movimientos, frontal, lateral, perpendicular y rodeando esta perpendicularidad, circularmente, que es rotatorio, hacia atrás. Las prácticas de SEITAI, Katsugenundo y Yuki nos facilitan sentir y observar el movimiento de la vida y su latido constante fruto de la alternancia tensión-distensión. Nos conectan directamente con el instinto regenerador de la vida. Siempre nos han acompañado, porque son recursos propios de nuestra naturaleza. Noguchi se dio cuenta de su tremendo valor y les puso nombre. En definitiva, la sencilla práctica de Katsugen y Yuki que no se necesita ningún conocimiento porque sencillamente rescate de instinto. Cualquier se mueve y si se tensa cuello hay algo que instintivamente o quiere relajar hombros o si duele el estómago ponemos la mano, pues ¿por qué no cultivamos estos movimientos espontáneos que son Katsugenundo y Yuki? Y para eso no hace falta ningún conocimiento. Practicamos, practicaremos. Durante la práctica de Katsugen, nuestro movimiento espontáneo se va manifestando y nos guía para recuperar la coordinación y respiración naturales. No pretender saber hacia dónde nos llevará este movimiento nos permite vivirlo sin ideas preconcebidas y sin intentar dirigirlo. En la práctica de Yuki, el contacto intuitivo de la mano nos ayuda a sentir el estado de cada zona y su relación con el conjunto del organismo. El movimiento espontáneo nos contacta con nuestra realidad más íntima. Sentimos las propias tensiones y bloqueos así como el profundo deseo de liberarnos de ellos y percibimos cómo nuestro organismo, vértebras, músculos, nervios, órganos, actividades celulares y psíquico-mentales quieren coordinarse. La mayor parte del día vivimos condicionados por obligaciones, exigencias horarias, modelos de actuación acordes con la cultura y el ambiente que nos rodea. Frecuentemente, funcionamos desde las ideas que tenemos sobre lo que conviene o no conviene, valoraciones en las que la cabeza intenta dirigir nuestro organismo sin darse cuenta de que se desconecta de sus necesidades vitales. Y así, dejamos de sentir la importancia de aflojar la tensión excesiva que hemos ido acumulando. Nos alejamos demasiado de nosotros mismos y perdemos la percepción de los demás. La vida se encoge y se oscurece. Katsugen y Yuki nos conectan con nuestro ser. Disminuyen el exceso de tensión y recuperan nuestra vitalidad estancada. Katsugen undo y Yuki son recursos instintivos del ser humano que nos permiten atender nuestra vida y salud por nosotros mismos. Cuando el ser humano consiguió erguirse tras millones de años de evolución, apareció la conciencia que ha permitido el desarrollo de la cultura humana. La vida se basa en el movimiento. Movimiento de las células, movimiento de los tejidos, movimiento de los órganos. En el caso del ser humano, este movimiento conjuntamente con la psique y mente. Y, finalmente, el movimiento de la CBP, que, para expresar su vida, se mueve y impulsa también en su movimiento a los miembros o extremidades. Haruchika Noguchi desveló que son cinco movimientos los que impulsaron esta evolución de la especie humana. Existen cinco movimientos espontáneos, interdependientes entre sí. Ninguno puede existir sin la presencia de los otros. Estos cinco movimientos son los que conforman la CBP y coordinan sus cinco partes, cinco cavidades, cinco grandes sistemas orgánicos, cinco funciones biológicas y cinco actividades psíquicas y mentales. A esta interrelación la denominamos con el término japonés Osei. Las cinco Oseis. Osei significa capacidad de respuesta o reacción delante de los estímulos. El movimiento vertical nos hiergue hacia arriba. Activa el sistema nervioso central desde la cavidad craneal. Un ejemplo sería pues un niño que está en casa jugando, oye la puerta de casa que se abre y entonces está jugando concentrado, se hiergue, observa y espera a ver quién viene. Es la Osei contemplativa. Surge el deseo de pensar y estar quietos, solos y en silencio. Razonar las cosas siguiendo un orden, planificar, contemplar, objetivar. Actuar pensando o reflexionando. Comunicarnos y divertirnos a través del puro conocimiento o corrigiendo las ideas. Luchar para el raciocinio o la reflexión. Amar el pensamiento o ser reconocido por nuestras ideas. El movimiento frontal nos proyecta hacia adelante. Activa el sistema locomotor respiratorio desde la cavidad pectoral. El movimiento frontal sería el mismo niño que primero hemos dicho que se ha erguido y ha observado. En el momento que decide ir a abrazar a la madre, la padre o quien haya entrado, esta acción de que sale el movimiento desde hombros, desde cabeza de fémur y se pone en acción. Es la Osei pragmática. Promueve el deseo de actuar, lograr objetivos y dirigirnos hacia una meta. Calcular el tiempo, sentirnos libres y sin interferencias, sentir el valor de lo funcional, pensar en actuar o en contenernos, comunicarnos y divertirnos a través de la acción o de corregirla, luchar para el desarrollo o para proteger un objetivo, amar la acción o ser reconocido por su éxito. El movimiento lateral nos inclina hacia los lados, activa el sistema asimilo circulatorio desde la cavidad digestiva. El mismo niño que ha observado antes de, se ha puesto en marcha para abrazar, va haciendo así mimoso, hola, mamá, papá, ¿cómo estás? ¡Ay, qué guapa estás hoy! Y le da la caricia, da besitos, ¿qué vamos a comer hoy? ¿Qué has hecho de comida? Esto sería un movimiento lateral. Es la Osei emocional. Surge el deseo de compartir, de atender a quienes tenemos al lado, de charlar y fomentar la amistad, reír o llorar, decidir según aquello que me gusta o me disgusta, pensar en comunicarnos o estar en ambientes de comunicación, actuar para divertirnos o para no estar tristes, luchar para las amistades en general o solo para algunas, amar el compañerismo, la belleza, la moda y la alegría. El movimiento rotatorio nos gira hasta detrás. Activa el sistema eliminatorio reciclador desde la cavidad urinaria. Sería el mismo niño que se queda y está enfadado por lo que sea, está disgustado o algo no ha salido como él quería y entonces se queda así o así, rota, se tuerce y cuando la mamá o el papá dice, ven, dame un abrazo, entonces él dice, no, no quiero. Es la OSEI competitiva. Aparece el deseo de marcar el territorio, ampliar o defender nuestras propiedades y asegurarlas vigilando el alrededor. Sentir lo grandioso y definir muy bien aquello que es propio de lo que no lo es. Pensar en aumentar o defender lo que nos pertenece, actuar para lo inmediato o para no perder lo que ya es nuestro. Comunicarnos y divertirnos ganando o contrariándonos, amar las propiedades y el poder o ser reconocido por ellos. El movimiento central nos dirige hacia abajo o adentro. Activa el sistema reproductor regenerador desde la cavidad pélvica. El ejemplo del mismo niño sería en el momento que ya entra el padre o la madre, se abraza y la abraza hacia adentro acogiendo y esto sería movimiento central. Es la Osei afectiva. Surge el deseo de sentirnos el centro del universo, de recordar vivencias como si sucedieran ahora mismo, de callarnos y contenernos, enamorarnos, hacer el amor, confiar y dedicarnos a la vida misma. Pensar en uno mismo o en el prójimo, actuar egocéntricamente o para los demás, comunicarnos y divertirnos si algo nos llega profundamente o cuidando de los otros, luchar para la familia o para acoger a los que se nos acercan. La vida se mueve en estas cinco direcciones, con estos cinco movimientos o cinco o seis. Cada movimiento u o sei se expresa de manera extroversiva hacia el exterior y de manera introversiva hacia el interior. Con frecuencia hablamos de tensión en nuestras vidas de forma negativa. Pero la tensión es necesaria porque la vida es vaivén entre tensión y distensión. Es la propia tensión la que permite la realización de la vida y la expresión del deseo que involucra lo físico, lo orgánico y lo psíquico como un todo. El deseo de una niña de leer tranquilamente durante horas se origina en una tensión que, cuando se satisface, va seguida de una distensión placentera. Todos hemos experimentado vivencias satisfactorias similares. Pero cuando el deseo espontáneo de la vida no puede manifestarse, nuestra vitalidad queda mermada, debilitada, bloqueada. La tensión que no se despliega satisfactoriamente permanece y se convierte en excesiva y es la causa interna de los trastornos físicos, del malestar psíquico o de la enfermedad. TPE significa tensión parcial excesiva y existen tantas tensiones parciales excesivas como personas existen en el mundo. Es una tensión que se produce, normalmente, es una pequeña tensión que se produce en un lugar del cuerpo que dependerá mucho también de cada uno y esa tensión parcial excesiva que es pequeñita influencia sobre el estado general de la persona. La persona no siente el lugar de la TPE sino que siente en general cansancio general, dolor general, malestar general, mal humor. Con frecuencia nos damos cuenta de ella demasiado tarde, cuando ya ha producido un trastorno físico como dolor de cabeza, de cuello, disminución de la movilidad de algún miembro de la columna vertebral, un trastorno orgánico como estreñimiento, diarrea, acidez de estómago o un malestar psíquico como ansiedad, depresión o precipitación. Cada trastorno nos está indicando que nuestra vitalidad no se ha podido manifestar. Hay dos maneras de tensión parcial excesiva básicas. Una sería por sobrecarga, que la sobrecarga puede ser por el trabajo que hacemos, constante, un oficinista, por ejemplo, que está sentado todo el día mirando el ordenador, pues cansará el cuello, cansará la vista, un tenista o cualquier deportista cansará lo que más utiliza. La tensión parcial excesiva puede producirse por la acción reiterada de alguno de los cinco movimientos en actividades profesionales o laborales, deportes o interpretación musical, por la ingesta de alimentos en malas condiciones, el efecto adverso de medicamentos, drogas, accidentes, golpes o caídas. Es la TPE de desgaste. Pero después está otra manera de tensar, hemos dicho, por sobrecarga o por inhibición. Por inhibición sería, por ejemplo, si alguien a quien apreciábamos mucho que nos ha decepcionado, produce una tensión parcial dentro de nosotros mismos. La tensión parcial de inhibición es más generalizada y más conflictiva porque la tensión no se puede relajar y la sobreexcitación interna impide el descanso. La TPE nos avisa de algún bloqueo en la coordinación de nuestro organismo, causado por la pérdida de la amplitud del movimiento natural de nuestras vértebras, músculos y nervios. El bloqueo de alguno de los cinco movimientos produce la tensión parcial excesiva y la descoordinación de nuestra CBP, cráneo, vértebras y pelvis. Esto genera el trastorno físico, el malestar psíquico y la enfermedad. La sobreexcitación cerebral, la pesadez de estómago, la frigidez, la impotencia son manifestaciones del bloqueo del movimiento vertical. La ansiedad, la precipitación, la tos pectoral o la bronquitis son manifestaciones del bloqueo del movimiento frontal. Las excesivas ganas de comer, la taquicardia, la arritmia, la diarrea o la hepatitis son manifestaciones del bloqueo del movimiento lateral. El autoritarismo excesivo, la agorafobia, el dolor de articulaciones, las alteraciones de la presión arterial o el zumbido de oído son manifestaciones del bloqueo del movimiento rotatorio. La claustrofobia, la obsesión, el egocentrismo, el hipertiroidismo o el desarrollo de tumores son manifestaciones del bloqueo del movimiento central. Todos vivimos con una parte aprendida social y culturalmente y otra espontánea que no entiende ni de reglas ni de convenciones, sino que se guía por el deseo profundo. La vida es tensión o contracción y relajación o distensión. Cuando esto no se realiza de forma armónica, se sobreexcita la psique en mente y se produce una descompensación orgánica. Entonces nuestra vida se estanca, va perdiendo alegría y brillo, nos sentimos confusos y bloqueados, espesos y lentos de reflejos tanto física como psíquicamente. Van apareciendo molestias y conflictos que nos impiden disfrutar de estar vivos. Pero tenemos unas maravillosas herramientas, Katsugen Undo y Yuki. Es darse cuenta de ese movimiento que surge espontáneamente para desbloquear, para recuperar la vitalidad, seguir este movimiento y entonces recuperas la coordinación de tu CBP, recuperas la coordinación de tu organismo. Y claro, si hay coordinación, tú puedes expresar tu vida con más fluidez, puedes ser más tú mismo y disminuye malestar psíquico, trastorno físico. Katsugen consiste en prestar atención a nuestra CBP, a su coordinación, a la amplitud de la respiración, sin ninguna meta o finalidad. La práctica nos irá llevando y guiando a percibir las zonas endurecidas o demasiado laxas y nuestra mente se irá despejando. No se trata de aprender unas prácticas o una serie de ejercicios que no son ajenos, sino que al final se trata de recuperar un equilibrio, una coordinación de algo que ya estaba y que se ha perdido. Y creo que esto da una autonomía muy grande a la persona que practica Seitai, porque al final no se trata de aprender, sino de recuperar una serie de cosas de las que uno puede hacer uso en su vida diaria y en cualquier situación. Y recuperar esto creo que es lo más importante de Seitai. El Seitai no es solo tú sentirte a ti mismo y la conexión con la vida, que es muy bonito, sino que también cómo este movimiento espontáneo o esta estructura espontánea que hay en la vida también está en la cotidianidad de cada persona y esa cotidianidad está en una sociedad y en una comunicación con los otros. Yo diría que las prácticas de Yuki y Katsugen para mí algo importante es entenderlas no como prácticas, sino como una reacción que sale de la vida y que Seitai le ha puesto nombre al hecho de prestar una atención especial a esto. Para mí una cosa fundamental es esta, que la práctica siempre implica el ponerse a, el hacer no sé qué y para mí es importante entenderlas como una reacción que surge espontánea de la vida en todas las situaciones. creo que puedo respirar y antes estaba más ahogada no respiraba fluidamente así. Por ejemplo, yo para hacer teatro a veces pensaba bueno, tengo que hacer alguna técnica de respiración porque cuando a veces hago un personaje es muy no llego, no llego y ahora es divertido porque no necesito hacer ninguna técnica de respiración. Haciendo que achuquen puedo respirar y puedo llegar a tener mi respiración y para mí eso es la bomba, es lo más. a mí el Zaytay teniendo claro de que soy médico me ha permitido respirar hondo y te permite respirar hondo frente a problemas, alegrías, dificultades, cuando algo pasa tú vas y ese diálogo interior y realmente te permite estar contigo mismo. Hablamos de yuki cuando alguien pone sus manos en la zona de nuestro organismo que lo necesita. Nos damos cuenta de si respira o no, si está endurecida, blanda, caliente o fría. Y en el caso de yuki son prácticas en las cuales también el consciente participa en un movimiento espontáneo también de acompañar con las manos la sensibilidad de la otra persona, las zonas del organismo que han perdido o que ha disminuido el movimiento y en este acompañamiento, en esta participación del consciente, en esta comunicación se recupera la flexibilidad, se recupera la amplitud del movimiento, se recupera finalmente la vitalidad. A medida que avanza esta comunicación también lo hace nuestra atención y concentración. Sentimos cómo todo empieza a reaccionar y de qué manera. Este simple hecho de darnos cuenta hace que nuestra propia y sabia naturaleza se ponga en marcha, devolviéndonos el estado armónico de nuestro ser. Yuki es acariciar. Yuki es cuando lo he recibido, me he sentido acariciada, aún aún y sin tocarme, como ambiente que se crea. Me he sentido querida, me he sentido amada, me he sentido a veces apaleada también, cuando han sido yukis más fuertes. Hay momentos que, haciendo el amor, yo he sentido cosas como muy íntimas y muy profundas y yo esto también lo he sentido en el yuki, que es algo que me sorprendía porque había unas manos que casi no me tocaban. ¿Cómo puede desde el centro de tus células haber esta sensación de globalidad, esta sensación de totalidad, esta sensación de esponja, de algodón? Quizá lo más atractivo con respecto a este tema es la sensación de entender que la mente nace en el cuerpo, que esto es algo que no, que es difícil de comprender hasta que no practicas un tiempo, me da la sensación. Y como en el tenis muchas veces hay una parte que está ahí rígida y que tu cabeza va hacia el mismo lado de rigidez y que en cuanto consigues que dialogue un poco eso, muchas veces cambia la sensación, cambia el resultado. Eso al principio me sirvió conmigo y ahora en los 15 años tanto de práctica del Seitai como de entrenar a personas me permitió también observar con bastante más claridad por dónde va la tensión y también poder orientar a personas que vienen a entrenar sin hablarles de Seitai por dónde pueden aflojar para que la cosa vaya un poco más junta. Pero muchas veces cuando estoy atendiendo gente en Barcelona de urgencias y estamos poniendo medicinas y no sé qué y algo no acaba de ir bien alguna vez digo me siento cojo al paciente mis compañeros dicen debe estar esperando que los medicamentos hagan efectos también es cierto pero algo se tranquiliza al paciente y algo mejora. Entonces a mí eso es lo que me gusta. Recuperar nuestro yo en todos los sentidos es imprescindible para vivir una vida plena. Esta es la aportación de la cultura Seitai a través de las sencillas prácticas de Katsugenundo y Yuki. Si vas practicando Katsugenundo y Yuki aprendes a sentir quién eres tú lo sientes y si algo no se coordina tú sientes que estás fuera de ti. Seitai es vivir la vida total no es que hacemos prácticas para curar o para para no para la expresión de la vida vigor de la vida vivir cada instante plenamente hasta el momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!